¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Eliminado! Ni siquiera llegué al barrio. ¡Pero que la gente no se dejó encima! Entonces... ¡Vamos a hacer para... ¡Porque dejo de verdad! ¡Yujú! 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 ¡Mere, mere! ¡Mere, mere! ¡Mere, mere, mere! ¡Vaya, se ha quedado para ahora! ¿Qué nos tocó para bajar ahora? ¿Eso? No me gustaron las pruebas que me tocó para el marido. Me gustaría así como esquiva y cae. La ciudad de vértigo. Otras. ¡No! ¡Esta! ¡No! ¡Esta! Pero... ¿Cómo? Se continúa... ¡Santa! ¡Listo! 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 ¡Pero por qué? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Gira, gira, gira, gira! Son dos giras, pero ¿por qué giras? ¡Giras! ¿Por qué me voy al final? Me gustaría que vaya al final. Si le voy a mucho agua, por favor, toma la suerte y salgo. ¿Qué sería ese, pero no puede? ¿Quién? ¿Qué es lo mismo? También otro desafío de... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cada alentamiento! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué? Y va bien, pero voy por acá, voy por acá. Hazme la camarita. Voy para acá, un poquito por el lado, por el lado, por el lado, por el lado. Voy por acá. Voy por acá. Voy por acá, por el lado, 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 por el lado. Voy a agarrar. Voy a hacer... Jarrón a jarrote. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! ¡Vací! ¡Fácil! 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 Vista de esquí nuevo Vamos a partidar Sobre un martillo y nada De nuevo me toca ir Y no, ahora voy a A mí me fue bien, me fue bien Pero ahora no aquí Ahora que me vaya igual Tienes que me voy a tocar un martillito No me tocó pero No No No, 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 no No, 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 no No está por aquí Bien No, 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 no Pero que me empuja No, no, no No, no, no No, no Pegaste No, que viene el modo rápido. ¡Ese me clasifico! ¡Clasificado! Eh, no te vas a hacer otra vez, pero... Me clasifiquen, me clasifico, me clasifico, me clasifico, me clasifico, me clasifico, me clasifico, me clasifico. Oye, quiero un verano, ahora es mi razón. ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Tucu, tucu! ¡Y mira! ¡Ay! ¡Vamos, zapit! ¡Vamos, zapit! ¡Vamos, zapit! ¡Se toca una! ¡Vamos a un carril! ¡Una carril! ¡Qué buena! Me gustó la idea, ¿eh? Me gustó pillar más tío, porque va hasta el al lado. ¡Una venta, juta! Te voy a pillar ahí... ¡Vamos! ¿Con 26 cuantos se clasifican? ¡No me apura! ¡Si nos clasifican 16, ya! ¡Se me miran 10! ¡Loco, loco, loco! Aquí... ¡Pero, ¿por qué no me resulta a mí? Bueno, ya me voy a ocupar Pero, ¿viste? No hay nada Pero porque era frutilla No tiene chichilla Yo soy igual Cuando no era frutilla Pero que frutón Trabajado ¿Otra vez? Sé que había más ventajos con eso Pero hay que ver Ah, ¿por qué no hay más rato? ¡Bien! ¿Por qué? 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 ¿Por qué?- Sí, no hay bien Sí, sí, sí Cosí, 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 cosa decisión,aterado daar ¡Cártanos! ¡Aquí vamos! ¡Cártanos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chao! ¡Hola! ¡Yujú! ¡54! ¡58! ¡58! ¡59! ¡60! ¡60! ¡Yujú! 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 ¡Ya! ¡Aquí! ¡No se donde vas! ¡Síganme! 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 ¡Síganme esto! ¡Síganme! ¡Mira! 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 ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Ya me había tocado antes! ¡Ya! ¡Para que se vea! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cártanos! ¡Saltos con X! ¡Oh! ¡Me lo pasé por arriba! ¡Pero que va la balanza por allá! ¡No! ¡No puede ir! ¡No puede ir! ¡Será fácil! ¡Síganme! ¡No puede ir! 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 ¡Nos McCullo! mejor no me voy a poner abajo ya lo busé ya lo busé ya lo busé por aquí por aquí por aquí no me voy a perder no me voy a caer no me voy a perder por acá ¿Por qué se ha morado que hay al lado? Pura lava, ¿no? Que pueda decirte así, pero... Ok, transita y cuarenta Ok, ok, listo, listo Ready, ready Usé el artillo en la primera ronda Ahora ganarás Sí, sí, ganarás Oye, o sea, no tendría que ir Súbete para ganar No, 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 pero Que se suba para ganar O sea, que si caen para lava Afírmense, agárrense que vuelvan las caloras son 40 si nadie se cae si casi digan 40 no, una locura pero no me van a caer tengo que pillar el partido ¡bobletas! o sea, tengo que pillar el martillo y además hay mentirador ¡qué locura, eh! ¡qué locura! pero ve, siempre va a ser casi mismo venidme antes ¡oh, me salvé! ¡no me tiraron! ¡no me peguen! sean pelotitas como la de fotos, como la de ténis como la de pipón, como la de básquetbol y luego van a pegar la pelota de pipón ¿pero qué es ese robot? quería mover eso ¿qué pasa? ¿no hay? sí sí, eso sí que no me preocupo vamos a poner por aquí a ver si me sale el cepillo ¿no hay que hacer? no hay que hacer el cepillo ¡no hay que hacer el cepillo! antes de hacer el cepillo ¡ah! 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 no voy a usar el másос porque me va a dar el dos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nadie va a salir antes. 16 segundos pincha ahora. Coloco. Equipo despierta, equipo despierta, equipo despierta. ¿De dónde vas? Bueno, ¡hasta aquí el video de hoy! ¡Pateruno! ¡Pateruno! Una semana después, una semana después, una semana después, eeeh... ... ... ... ... ... ¡Ya! ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!